Un poquito a las corridas con los últimos detalles, pero bueno, la verdad que un año más y bueno, acá en la nueva sede, y es un torneo que siempre la gente espera para verlo y los jugadores locales para poder jugarlo también, ¿sí? Ojalá que salga todo bien, no importa si el tiempo nos acompaña porque bueno, se va a jugar en las canchas techadas, lo bueno es que los jugadores van a poder jugar sin molestias de viento, sol y bueno, pueden brindar un buen espectáculo a toda la gente, ¿no? Un abierto que además, bueno, en su momento tuvo mucho auge, venían importantes tenistas que buscan sus puntos, ¿no? Para el ranking ATP de Argentina. Sí, mira, siempre se nutrió de jugadores con puntos del ranking de ATP, que son los puntos que tiene del Potro, no va a venir del Potro, por si preguntan los chicos, pero bueno, ese sería el primer, el escalón más importante de jugadores que tiene nuestro torneo. Después tiene jugadores que juegan el circuito Pro Tour de la Asociación Argentina de Tenis, que son por puntos para el ranking nacional. Ese es un segundo escalón y el tercer escalón de jugadores que tiene el torneo son los jugadores de primera y segunda acá de la zona y jugadores de primera de otras ciudades. En sí, el torneo no reparte puntos, el abierto de la ciudad. Sí da dinero en efectivo para damas y caballeros y nada, es una competencia que por ahí a ellos les suma como para, a los tenistas que vienen de afuera, les suma un poco de experiencia si querés o mantenerse en competencia. Empiezan con partidos de damas, viernes caballeros también. Los sábados, el sábado a la tarde se van a estar jugando cuartos de final a la tarde para que puedan venir a verlo. Es la semifinal de damas y el domingo son las semifinales de caballeros de la mañana y pasado el mediodía arranca la final de mujeres y a continuación la de caballeros.